Y llegamos a Hacienda de Doña Fela. Miren esta clase. Aquí va la primera foto. Está como que haciéndome cargo. A ver papi, mira para acá. Ahí, no me lo pasí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Vamos allá. ¡El 1! ¡No! ¡No! Y el camión se la llevaba. ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! No! ¡No! No! 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 ¡Suscríbete al canal!